Trapper, choque, fuck you, mada Trulando el ser de nada Para todo aquel que de repente tiene problemas Pero no se adapta a los sistemas El que busca el dólar de cualquier manera Es buena o mala Otro Rolex, triunfo o pala This is the remix, el Bosa Panamá, Puerto Rico Bien que lo go tight Pa' que anda guillao y siempre anda activo Porque tiene su muñeco El que se le haga el loco o lo cae Dice, shut up, se la meto El parque anda callao Pero siempre activao Porque tiene su muñeco Le dan lo mismo si lo nombran o no Siempre lo hice quieto Dejamo en el corolla Seguimo controlando la olla De apa' el caserillo No bajo en la secolla Allí que ni hagan ni bulla Entre menos sonemos mejor Así ni pasa la patrulla Recuerda que voy a tener una nena Y le quiero dejar pago Hasta el último día de escuela Así que mingo Ponte pa' la vuelta Que allá están a cinco pesos Y aquí a 23 saca cuenta Y buscando la funda Que Philly están a 36 Y vamos a dejar de comer arroz chino Y a brincar la steak Esto lo llevo soñando Desde que tengo 16 Yo contando la funda Se fueron colados en el pájaro Como si fueran African Grey Sigo con los del coton Que no te fa vi ni rey Con los de Bahia Se muere el que me haga un fake Pal que no anda guillao Y siempre anda activao Porque tiene su muñeco El que se le haga el loco O loco Y dice Ya se la meto Es pal que anda callao Pero siempre activao Porque tiene su muñeco Le dan lo mismo Si lo nombran o no Siempre luce quieto Qo o o tai ¿Cuál es la que hay? Quiero sacar del sufrimiento A mi brother y a mi mai Háblame claro Huicho La lana está en los bichos Triunfar o morir El bicho está bien dicho Me buscan los cachorros Para darme plomo La conexión es grande Panamá y Puerto Roo No conozco el miedo A nadie le corro Pero la mente aquí Es tu corona Yo corono Saldré del vecindario Gota y vamos a hacerla bien Pa' volvernos millonarios Moviendo shh No hay comentario La cima es el destinatario Saldremos del vecindario Vamos a hacerla bien Pa' volvernos millonarios Moviendo shh Sin comentario La cima es el destinatario Para el que no anda guillao Y siempre anda activao Porque tiene su muñeco El que se le haga el loco O loca Él dice Shata Se la meto Es pa'l que anda callao Pero siempre activao Porque tiene su muñeco Le dan lo mismo Si lo nombran o no Él siempre luce quieto Yeah This is the remix Como dice mi tocable El Bolsa Camillante de Panamá Puerto Rico Bueno Wabi En las Vegas del Chu Tutti DJ Mingo Black Cani Rolling Bauer Authentic Music Crossover Otro Rolex El chamaquito de ahora con mi suit Baby Rolling Bauer En el B Ada moneta mania 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 Ada moneta mania